¡Hoy pa' atrás! ¡Vámonos! Un trago액én Tranquilo, tranquilo ¡Ádame! ¡Come! ¡Come! ¡Come, pa' atrás! ¡Dale, pa' atrás! Ok Mira, ya va, necesito uno que me ayude aquí un pelo. Uno aquí, claro. Ayuda aquí con carlinas. No, oye. No, no, no. Despacio, despacio. Ponga conmigo, que trate que todo lo que el medio es. Ok, ok, ok. Mira, la cámara de arriba, graba aquí. 021, ponme botella, pelea, bebelas. Te metes en mano esa verga, lo quiero aquí con caos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, el martelo es aquí. Es el control del K-Selling. Ok, ya vamos a ver más que eso es la temperatura. Vamos a ver. ¿Dónde está Pevela? Grabe Pevela. Grabe Pevela. Hola, caña de tope en el medio. Sí, sí, sí. Pevela está para la izquierda. Para, para, para. Eso, volteala. Ahí. Álame. Ok, dale para atrás. Dale, dale para atrás derecho. Ok. ¿Qué más está grabando? Está filmando, caño. No sale el servicio. No sale el servicio. No sale el servicio. Es una espontánea. ¿Qué es lo que te pasa cuando estoy en la puerta parada? No se puede vale. Alí, no salta huevón. Que es la niña. ¿Me está grabando? No salta, claro que salto. que se vea que sea clarito ¿dónde viene? ¿dónde viene? dale para atrás dale para atrás dale para atrás dale para atrás tú me escuchas por el 78 ¿ah? ¿tú me escuchas? si, si, si como ya venía para otro lado aguantá, dígate aquí abajo completo, coqui, completo ahí voy ¿dónde viene? está abajo, está abajo está bueno dale para atrás para atrás tranquilo, para atrás ahí ven diciendo cuando vengo con la minka ahí voy, ahí voy ahí viene la lanzada la lanzada de bolíferas la mano se salga a casarte ahí va para arriba ahí va para arriba ahí va para arriba para otro lado para otro lado no, quita para allá está todo vuelto está girando gira completo gira completo ahí va, ahí va ahí va, ahí va aquí ven la monta para abajo y no lo cuesta ahora no voy a pegar no voy a pegar lo voy a pegar esto lo hago uno ahí viene ahí lo doble no lo voy a pegar lo voy a pegar si, si, si no importa todavía no hay interés no hay interés pero hay que ver lo voy a pegar un guño Lo vamos a hacer para el chico. Nos está en el chico. Sí que se vea. No, no, no. Ahí va. Ahí va. Aguantalo. Aquí está! Aquí está! Para, para! ¿Qué está? ¿Qué está ahí? Jálalo, jálalo! Jálalo, jálalo. Ya está en el chico, ya está en el chico. Ahí está. Agárralo, agárralo, agárralo. Ok, aquí estamos listos, no jodas. Listo. Bebelo liberado.